Aquí a través de SUM95 acabas de escuchar a Dr. Dracon, esto titulado Let Me Ride. Bueno, este es un cantante rapero, también productor discográfico, ejecutivo y bueno, incluso actor en algunas ocasiones. Desde ya hace algunos años, pues Dr. Dracon tiene un gran número de seguidores y aquí en SUM95 nos gusta complacerte. Así es de que incluimos también música de este rapero americano, pues precisamente porque tú has estado indicándonos tus preferencias musicales a través de nuestras líneas telefónicas. Vamos ahora hasta Australia con Wolf Mother y esta banda que nos trae hoy algo titulado Pilgrim, aquí en el 95.5 donde más, SUM95 aún más cerca.